Hiro junto sus amigos estarían trabajando en crear armaduras y tecnología en sus especialidades mientras esto Hiro estaría con Bymax haciéndole armadura en eso hablaba con Venom para aprender más Hiro en algunos momentos se la pasaba con Grogo y la verdad Hiro disfrutaba cada momento a él le era muy agradable después todos ya con sus trajes Hiro hizo una demostración de Bymax y su puño después mostraría el vuelo Bymax volaría y se pondrían en el puente de San Fransokio Bymax le diría a Hiro que ya estaba feliz que ya tenía amigos que si estaba satisfecho con su cuidado Hiro a esto le negó Bymax para Hiro era como el hermano que perdió y no quería separarse de el Hiro le diría a Bymax que escane todo para encontrar al sujeto Bymax apuntaría a una isla después todos los grandes héroes estarían sobre Bymax volando Hiro hablo a Venom por favor no quiero que me conviertas podemos ganarle así con Bymax mejorado o BDS y llegando a casa comeremos lo que quieras incluso un ladrón dijo Hiro en voz baja Venom solo dijo bueno llegando a la isla Wasabi estaba muy nervioso hasta que se oyó a lo loco hasta que vieron que era una paloma de nombrío en serio crees que tu equipo ganara todos entraron de de pronto entraron a un cuarto donde había un video en el vieron un teletransportador pero no solo eso había una masa gris en un frasco que pronto agarraron y se llevaron los tipos del video me nombría un nombre río de río preguntaría Hiro un trozo de concreto golpearía a los chicos Bymax destruiría el objeto el tipo con los micro box lanzaría a Bymax Hiro iría con el gogo y Oney irían a la pelea gogo lanzaría sus discos Oney estaría lanzando sus bombas Wasabi con sus cuchillas cortaría algunos micro box Fred llegaría y lanzaría fuego sin embargo el tipo los vence a todos Bymax aparece y se estrella contra el haciendo que Hiro y el hombre caigan Hiro tomaría la máscara rápido entonces el tipo reveló su cara era Callan el antiguo director de Tadashi profesor Callan usted murió dijo Hiro no dijo el tipo use tus micro box Hiro dijo pero Tadashi lo fue a salvar fue culpa de él dijo Callan Hiro dijo molesto Bymax destruyelo Bymax se negó Hiro dijo dijo entonces lo haremos nosotros grito Hiro antes de convertirse en Venom Callan al verlo corrió por su vida Venom iría tras él sus amigos tratarían de pararlo pero Venom solo los tiraría o empujaría hasta que Bymax le dijo a gogo sobre lo que Venom le hacía a Hiro gogo agarra un tubo y lo golpea todos los demás harían lo mismo Venom empezaría a agitarse Callan aprovecharía para ponería a la masa negra a la masa negra en un frasco gogo le diría a Hiro sobre Venom Bymax se quitó su armadura del estómago para ver una radiografía de Venom y Hiro el té está consumiendo dijo Bymax gogo agregó el té está matando lentamente Hiro solo quedó petrificado por esto entonces se acercó al frasco que contenía a Venom creí que éramos nosotros dijo Hiro molesto y triste pensé que éramos amigos y empecé a aceptarte pero ahora tú eres el que se está muriendo dijo Hiro molesto se sube a Bymax y sale volando sin decir más dejando a los demás solos Fred llamaría a su mayordomo a traerlos Venom saldría del frasco y se pegaría a gogo gogo se asustaría pero Venom pronto la tranquilizó y le explicó todo todos se suben al helicóptero Hiro estaría molesto hasta que el robot le tranquilizó y le puso un video de Tadashi Hiro vería en el como Tadashi creo a Bymax Hiro de pronto se tranquilizó Hiro preguntó Gogo quien de pronto lo abrazo y los demás preguntó Hiro mientras disfrutaba de ese abrazo están en camino dijo Gogo con una voz tranquilizadora de pronto le robó un beso haciendo que el simbiote se pasara a Hiro de nuevo Hiro se separó hola dijo el simbiote a que viniste dijo Hiro un poco calmado Venom dice Hiro pido perdón por eso pensé seguir los pasos de Riot para volver a mi planeta pero este mundo es fabuloso y tu Hiro eres alguien especial no me sorprende que tú fueras el único compatible conmigo dijo el simbiote de pronto todos los el pusieron un video donde muestra a una chica entrar en el portal que era la hija de Kayan y éste buscaría venganza de pronto Hiro y los demás se prepararían para el enfrentamiento final